En Estados Unidos, un nuevo tiroteo en una escuela secundaria se está reportando en estos minutos en St. Louis, Missouri y ha dejado al menos tres muertos, entre ellos el agresor. En una conferencia de prensa, la policía dijo que las víctimas eran un adulto, un menor y también el agresor. El tiroteo se reportó en la escuela secundaria de artes visuales y escénicas, provocando que cientos de estudiantes, profesores y miembros del personal abandonen inmediatamente el inmueble, muchos de ellos corriendo, ese es el momento, se trepan de las rejas para poder salir. Lamentablemente el tema de los tiroteos y en las escuelas es cada vez más recurrente en Estados Unidos, una situación a la que incluso preparan a los jóvenes en caso de que ocurra algún tipo de situación de estas características. Cadenas televisivas han llegado al lugar, informan que hay seis heridos también y entre ellos habría una persona que incluso sufrió un paro cardíaco y además hay otras que sufrieron heridas de bala y de metralla. Vemos también cómo han llegado los efectivos de la policía en Estados Unidos, los agentes que están capacitados para operar en un tipo de emergencia como esta. Recordemos que generalmente las personas que realizan estos tiroteos van fuertemente armados, ocupan metralletas, armas de largo alcance, es por eso que tiene que ser un operativo para ingresar a estas instituciones muy riguroso, con mucho cuidado para que no salgan más personas heridas. Pero vimos cómo los jóvenes tuvieron que escapar por la reja debido a que estaban muy asustados y no es para menos una situación que como bien decíamos ocurre lamentablemente a menudo en Estados Unidos. Y ya está.